Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Te lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era y lo malo, no fui correspondido Te atreviste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenar, pero con su propia voz Te atreviste de un catorce de febrero, que comienza el mes de negros Te renueva el año nuevo, perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenar, pero con su propia voz Te atreviste de un catorce de febrero, que comienza el mes de negros Te atreviste de un año nuevo, que comienza el bef daredyo, que comienza el 2006D Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza elbelet Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Y con su propia voz yäche en tus tiempos en peligro de extinción Gracias por ver el video.